¿Qué tal? Es un gusto saludarles de la ciudad de Córdoba, la zona centro del estado de Cruz, como siempre es un gusto este fin de semana ya. Bueno, fíjense que nos han preguntado por qué nosotros no estamos manejando los videos de los escándalos de Lozoya, ahora con Odrebet y todo lo que están barrando, en su momento los otros que han salido y no lo hicimos desde un principio y ahora que salen los videos del hermano del presidente de la República, Tío López Obrador, tampoco lo estamos manejando. ¿Y sabe usted la razón por cuál? Porque cuando una persona te da un argumento y te dice que todos los demás, todos los videos, todos, son una corrupción, una porquería, una cochinada, lo que usted quiera, sí. Pero los de su hermano, los de su familia, los de que la atañen a esta persona, no, pues eso no, son unas contribuciones, son para la gasolina, son para financiar los movimientos, o sea, cuando eso se lo dice a una persona así, ya que podemos opinar o decir, nos quieren ver la cara de tontos, piensan que el pueblo es ignorante, que no tienen cabeza, que piensan que son, que a una ignorancia a tal grado de que seguimos estando, pues en lo primitivo, o sea, para no tener caso, o sea, seguir un juego así, o sea, todos son malos, yo soy bueno y mis jóvenes no saben. Ante eso ya no hay nada que hacer, no tenemos nada que hacer. No somos tontos, en mi caso, no somos tontos, no somos primitivos, no somos ignorantes, se sabe todo lo que está pasando y tanto es igual que te robes un peso a que te robes un millón, es robo, lo mismo es de que te cortes un dedo, que te cortes el cuerpo, es una cortada, lo mismo. Pero cuando dicen que no, que uno sí es robo y el otro pues lo agarró porque lo necesitaba, cuando dices que el otro es un delincuente, pero el mío no, se va a regenerar, no hay nada que hacer. Entonces, por eso no estamos manejando los videos. Si usted es ignorante, si usted es tonto, allá está. Se los he dicho 20 veces, mil veces, tenemos el gobierno que queremos y a los políticos que deseamos, ahí están, no se puede hacer más. Y bueno, y aparte, las represalias están muy cañones, están muy duras las represalias contra los medios y contra la gente. Así que mejor, ahí así la dejamos. Bueno, fíjese que tiene tiempo que se está pidiendo, pues un operativo, exámenes, pues para los conductores de taxis de esta ciudad, ya que todos los días hay accidentes y cada vez más graves. Fíjese que solo el día de ayer se registraron dos de esos accidentes. El primero sobre Boulevard Córdoba, Peñuela, donde el taxi número 2796 chocó contra una luminaria y una palmera. Las tiró. El coche quedó inservible. La persona, el conductor, está gravemente lesionado. Bueno, testigos nos dan a conocer que este taxi ya llevaba varios altos que se estaban pasando, ahí sobre el boulevard, donde ya se habían pasado varias calles, varios altos sobre el boulevard, y que iba a exceso de velocidad. Cuando chocó, pues sí vea usted este tremendo golpe, se hace un golpe fuerte, duro, que va en exceso de velocidad. No pudo hacer nada este conductor. Y bueno, pues quién sabe ahora cómo iba, si iba enfermo, iba con oliendo alcohólico o algo, no se sabe realmente. Lo que sí es que mire usted qué fuerte golpe. Y bueno, ya más tarde, sobre el boulevard, pero ahora el que va de Córdoba a Fortín, a la altura de los Tianguis, de la zona de Tianguis, en ese lugar, bueno, pues también se registró otro accidente, y también de otro taxi, el CO2548, también se accidentó, quedando volcado, y también con graves daños, grandes pérdidas materiales. En ambos casos, pues al parecer no llevaban pasaje, ningún pasajero, pero sí, algo se tiene que hacer, exámenes, pruebas de manejo, tóxicas, de alcohólimia, algo, algo tiene que hacer ya lo que es tránsito y transporte público, porque vemos que tampoco hacen absolutamente nada. Algo se tiene que hacer, mire usted, estos accidentes graves, de verdad graves. Bueno, fíjese que, allá ante la poca atención que ponen las autoridades del municipio de Atoyat, para que es el combate al mosco transmisor del dengue, Gherchín con Gulla, donde las colonias y comunidades ya están intestadas de estos insectos, pero todo, pues no lo hicieron, tuvo que entrar al quito de la acudición sanitaria número 6 de Córdoba, quienes tuvieron que acudir a las comunidades de Atoyat para realizar las fumigaciones, y tratar de radicar este mosco y las enfermedades que este genera, ya que los ciudadanos de Atoyat no cuentan con el apoyo de sus autoridades, encabezadas por su alcalde, Óscar Pimentel Ugarte, quien dice que está más preocupado por las próximas elecciones, ya que quiere que uno de sus familias, que una de sus hijas o uno de sus hermanos sea el presidente municipal de ahí de Atoyat. Síguenos, Pimentel, ahí como alcalde, dice, volvemos, volvemos a lo mismo, si usted los elige, no hay más que alegar, no hay más que quejarse, en sus manos está. Fíjese que comentan que esta tarde, bueno, estamos viendo que esta tarde, un campesino de la comunidad de Zapopan, del municipio de Itazotitlán, fue asesinado a balazos por sujetos no identificados que se dieron a la fuga. Los hechos se dieron en la calle Moreros de esta comunidad y de allá, que está pegado al municipio de Fortín, ya está entre Fortín y Iztat, de la zona serrana, la zona alta, es donde está esta comunidad de Zapopan, y bueno, pues hubo una balacera, hay una persona muerta en ese lugar. También hay mucho movimiento por la zona de San Rafael Quería y Los Ceresos, se habla de una persona que fue secuestrada o fue subida a un vehículo a la fuerza, se la llevaron, es una señora, al parecer, estaban pidiendo el auxilio y bueno, ya andan helicópteros y patrullas, pues por aquella zona de Monte Blanco, de la zona de Montezal, de Fortín, ya andan helicópteros y todo, pero con precaución si usted anda por aquella zona porque andan muchas patrullas y andan como locos, y bueno, pues ya desde el aire también andan buscando qué pasó con esta persona que fue subida sin, bueno, sin su voluntad a un vehículo, no sabe si fue secuestrado o qué pasó ahí en San Rafael Quería y Los Ceresos. Por lo pronto que tenemos, nos vemos el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!